Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y el objetivo principal de este video es basándonos en los datos. Si es verdad, tal como algunos lo mencionan, incluso de manera catastrofista. Si es verdad, si estamos ante una burbuja de activos financieros, o lo que es lo mismo, si estamos ante una burbuja bursátil. Vamos a basarnos en los datos. Recuerden que los datos matan relato. Hacia el final conclusiones y recuerden que todo esto es de aprendizaje independientemente de aquello en lo que creamos. Tengamos la mente abierta para poder observar puntos ciegos que podríamos tener en nuestro análisis. ¡Comenzamos! Estamos cerca de una burbuja bursátil similar al pico observado durante el año 2000 y el estallido de la burbuja.com. El analista Gene Stack analiza con estas siguientes 11 métricas si estamos cerca de una burbuja y al final las conclusiones. El primer criterio de análisis que analiza el señor Gene Stack es el Standard & Poor's 500 Schiller Cape Ratio. Y tal como se observa en la figura, pese a que todavía no se han alcanzado los niveles del año 2000 ubicado en 44 puntos, estamos en los niveles más altos en dos décadas, el nivel de 35 puntos. El segundo criterio para saber si estamos cerca de una burbuja es el asociado a la American Association of Individual Investors Sentiment. En los meses previos al colapso de la burbuja de las .com en el año 2000, el sentimiento alcista alcanzó un máximo del 75% y esto es mucho más alto en comparación con el 46% logrado la semana pasada. Según este dato, todavía tendríamos en el mercado margen de subida. El siguiente criterio de análisis es el de volatilidad o también conocido como BITS. Este es el denominado indicador del miedo que promedió casi 30 puntos durante el año 2020 en comparación con la media de 25 en el apogeado de la burbuja de las .com en el año 2000. El pico en lo que va de año ha sido alrededor de 37 puntos, eclipsando ya de largo el máximo de 33 alcanzado en el año 2000. Debido a la subida de las acciones tecnológicas, la concentración de las cinco acciones con mayor capitalización dentro del índice Standard & Poor's 500 han superado al año 2000. En aquella época, Microsoft, Cisco Systems, General Electric y Edson Mobile alcanzaron el 18% dentro de la capitalización total del S&P 500. Hoy en día, tecnológicas como Apple, Microsoft, Amazon, Tesla y Facebook representan el 21%, sensiblemente por arriba de este indicador para el año 2000. Y a continuación tenemos la tasa de ahorro personal. Debido al confinamiento ocasionado por el COVID, la tasa de ahorro personal en los hogares estadounidenses es en este momento de aproximadamente el 13,7% frente al 4,5% del pico alcanzado durante la burbuja.com. Esto podría plantear unas buenas perspectivas de cara al futuro inmediato y un previsible fuerte incremento del consumo cuando se regrese a la normalidad. En cuanto a las IPOs tenemos lo siguiente. Durante el año 2020 se produjeron 538 IPOs incluidos dentro de estas 248 SPAC. De las 91 compañías que se han incorporado al Nasdaq en el primer mes de este recién estrenado año 2021, 67 han sido del tipo SPAC o Special Purpose Adquisition Company. Desde 1995 hasta 1999 tuvimos un promedio de 500 IPOs por año y por lo tanto estaríamos alcanzando niveles del año 2000. Estimados, antes de continuar quiero invitarte a que nos sigas a través de nuestra cuenta de Instagram de Invertir Aprendiendo. Creo que podría sonar mal que yo lo diga, pero creo que es una de las mejores cuentas en Instagram de habla hispana que tiene que ver con las inversiones y con el trading y lo creo así por el gran aporte de valor que allí entregamos. Revísatelo y creo que sabrás de lo que te estoy hablando. Nuestra cuenta de Instagram es arroba invertir aprendiendo. Ayúdanos a crecer esta comunidad. Nos vemos allí. Y ahora desde el punto de vista del Buffett Indicator, que como mencionó alguna vez Warren Buffett, si la proporción del indicador Buffett se acerca al 200 por ciento como lo hizo en 1999 y una parte del año 2000, en ese momento ya estaríamos jugando con juego. El Buffett Indicator lo que analiza es la relación que tiene la capitalización bursátil del mercado total frente al tamaño de la economía. Por lo tanto, este indicador mide la capitalización bursátil de las acciones estadounidenses divididas sobre el valor total en dólares del PIB de los Estados Unidos. En este momento el Buffett Indicator es del 195 por ciento. Justo antes de la crisis de las puntocom en el año 2000 llegó a tocar el 159 por ciento. Estamos en el 195 por ciento. Por lo tanto, aquí hay una señal de alarma. Ahora tenemos como siguiente indicador los put call ratio. Actualmente el ratio put call es del 0,4 niveles casi idénticos al 0,39 que se registró en marzo del año 2000. Ese nivel fue el pico de la burbuja de las acciones en internet en aquella época. Estamos en el mismo nivel ahora desde el punto de vista put call ratio. Desde el punto de vista del margin debt to cash, que es la cantidad de efectivo que el inversionista retail tiene prestado de su broker, o lo que es lo mismo, el nivel de apalancamiento de los inversionistas retail, ha alcanzado recientemente un máximo histórico de 778 mil millones de dólares, casi 37 mil millones más que en marzo del año 2000. Actualmente existe un 72 por ciento más de deuda que efectivo, frente al 79 por ciento del pico observado en el año 2000. Y ahora en cuanto a los activos de la Reserva Federal, los activos de la FED multiplican por 13 los mantenidos durante el pico de la burbuja punto com. Actualmente estos activos representan un 35 por ciento del PIB en comparación con el menos del 4,5 por ciento observado durante el año 2000. Los Federal Funds Rate, que es el compromiso de la FED de mantener bajos los tipos de interés, han impulsado el mercado de valores significativamente. Pero dado el nivel alcanzado, tenemos el mercado de valores más sensible a los tipos de interés de referencia en la historia de Wall Street, tal como se aprecia en el siguiente gráfico de los Federal Funds Rate. De las 11 métricas analizadas obtendríamos las siguientes lecturas. Siete de las métricas son bajistas, el Standard & Poor's 500 Shiller, Cape Ratio, el Bits, el Standard & Poor's Market Cap Concentration, el nivel de EPOS, el Buffet Indicator, el Put-Call Ratio y el nivel de margen o de apalancamiento del mercado. Pero por otra parte, tres son alcistas. La tasa de ahorros, la tasa de activos de la FED y el AAII. Pero un indicador es neutral, que es el Federal Funds Rate. Como lo acabamos de analizar, realmente en los mercados uno no podría hablar de que existe negro y blanco. Realmente existen algunos matices. Sí que es cierto que algunos indicadores nos muestran señales de efervescencia o señales de recalentamiento en los mercados. Lo complicado es llegar a decir que los precios están muy cerca de sus máximos históricos. En el caso del estallido de la burbuja punto com, se comenzó a hablar de burbuja a mitad del año de 1999 y desde ese momento el Nasdaq se revalorizó otro 60% para estallar a principios del año 2000. Es un 60%. Entonces aquí lo importante es el market timing. Estimados, antes de continuar con este vídeo, quiero sugerirte realizar nuestro entrenamiento avanzado de Value Investing o de inversión en valor. Es uno de nuestros entrenamientos más completos y es uno de los que más me gusta porque es una estrategia de inversión que es sin sufrimiento, a través de la cual nos enfocamos en invertir en calidad y a través de la cual nos intentamos beneficiar del poder acumulativo del interés compuesto. En realidad tener éxito en la bolsa en específico lo que significa es aprender y identificar pepitas de oro. Esto se puede hacer fácilmente a través de una estrategia de inversión en valor. Si esto tiene sentido para ti y crees que conmigo lo podrías aprender, aquí abajo te dejo un link con todos los detalles. Inscríbete y nos vemos en los entrenamientos. Vamos en ese sentido a ver algunos gráficos que nos pueden poner en perspectiva. El primero de ellos es un indicador que se denomina el indicador Buffett. A través de este indicador Warren Buffett analiza cuál es la relación que en cada momento tiene la capitalización del mercado total respecto de la economía real, en este caso del PIB. Como se aprecia en este gráfico, estamos desde el punto de vista del indicador de Warren Buffett, estamos en un máximo histórico no visto desde el estallido de la burbuja.com. Es una gran señal. Existe otro gráfico que me interesa mostrar y es un indicador elaborado por el banco de inversión Goldman Sachs. En este gráfico se muestran las compañías que pertenecen al índice Nasdaq, las compañías tecnológicas que están en máximos históricos pero que no generan beneficios. Aquí hay varios puntos a discutir porque generalmente las tecnológicas, especialmente a principios o en momentos tempranos de su desarrollo, no generan beneficios porque precisamente están invirtiendo en su crecimiento. Pero sí que es interesantísimo este gráfico por este movimiento alcista vertical y rápido. Está en máximos históricos la cantidad de compañías del Nasdaq, que está en máximos pero que no generan beneficios. Y el siguiente gráfico muestra distintas burbujas financieras. Allí está la punto.com, allí está la burbuja de las hipotecas subprime que estalló en el año 2008 y algunas anteriores. Y se compara también con la espectacular subida en el precio del Bitcoin. No sabemos si el Bitcoin es una burbuja, pero analicen el gráfico. Observen esta volatilidad alcista, muy superior a cualquier otro movimiento alcista, espectacular en los precios que se muestra en este gráfico, que es histórico, es historia. Entonces es bastante interesante el movimiento del Bitcoin. Y aquí cualquiera podría decir, Angelo, es que ahora es diferente. El tiempo lo dirá. El siguiente gráfico es otro gráfico que se me hace interesante y es comprando las rentabilidades que obtiene Cathy Watt, que es la fundadora y la directora de inversiones de ARK Investment, que es un espectáculo. Los ETF que ella está gestionando y es un espectáculo por el rendimiento. Durante los últimos cinco años, sus fondos de inversión han alcanzado un rendimiento superior al 700%. Durante el mismo periodo de tiempo, tal como se observa, Warren Buffett ha alcanzado un rendimiento, una valorización de su cartera de un poco más del 70%. Hay una gran diferencia entre ambos, un 10x de diferencia en términos de rendimiento. Pero Warren Buffett lleva en este negocio 60 años y Cathy Watt solamente lleva cinco o seis años. Para los que no sepan, ella en qué invierte, ella invirtió en Bitcoin en sus inicios, invirtió en Tesla cuando nadie creía en Tesla y sus fondos de inversión, como ella misma lo indica, se enfocan en invertir en sectores de la economía que son o que ellos prevén que serán disruptivos. Es decir, se enfocan en áreas de la tecnología en distintos sectores. Y lógico, como ahora la tecnología está en auge, pues ella se ha beneficiado enormemente de este movimiento alcista. Existe una gran brecha entre el rendimiento de Buffett y de Cathy Watt y aquí se muestra bastante bien distintas estrategias en distintos momentos del tiempo. Y el último gráfico que quiero que analicemos juntos es este en el cual se intenta explicar de manera pedagógica cómo evolucionan las burbujas. Por favor, revísalo bien. Mira cada parte de este gráfico y contéstate tú mismo. ¿Dónde crees que están los mercados en este momento? ¿En qué parte del gráfico? ¿En un momento de excitación? ¿En un momento de inicio del movimiento alcista? ¿En un momento de finalización? Por favor, revisémoslo y tus respuestas escríbalas en los comentarios. Muy bien, esto era todo lo que quería comentar. Un video de análisis. Espero que te haya gustado. Si es así, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuerda, recuerda, recuerda solicitar los 15 videos privados de nuestro curso gratis de bolsa. Es gratis, pero estará disponible. Escúchame bien, por favor. Estará disponible solo por tiempo limitado. Son 15 videos. Es fantástico. Explico todo lo que creo que deberías aprender, sobre todo al inicio de tu carrera como inversionista, o si ya comenzaste pero no estás obteniendo los resultados. Aquí abajo un link con el enlace, lo solicitas y lo enviaremos a tu correo electrónico. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Chau.